Y este es un tema exclusivo que se da hasta la ciudad de los vientos Chicago, DJ, Yamamix, Rico, Max Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me doy de ti y esta vez para siempre Pero si marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo soy de ti el amor de tu vida Y si una vez me hiciste creer No me vale perderte Me designaré a olvidarte Porque me fallaste Y con sentimiento y dolor Te lo digo En esta canción Si Para ti Para ti Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me doy de ti y esta vez para siempre Pero si marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo soy de ti el amor de tu vida Y si una vez me hiciste creer No me vale perderte Resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ya no sufras DJ Gama Mix Mejor Sácala a bailar Yo soy de ti 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 Yo soy de ti